Hola, vamos con el tercer vídeo de este juego de naves que estábamos creando de momento teníamos hecho lo que es el espacio de fondo y nuestra nave protagonista que se movía de izquierda a derecha como se tiene que mover en este tipo de juegos, teníamos ya un método para la clase nave hecha con su método para moverse y pues vamos a continuar repasando un poco el aspecto de nuestro proyecto, pues es el index, la carpeta source tenemos la librería, tenemos el index.js, luego les things tenemos game y lo que es el archivo que carga los juegos o sea los juegos, los archivos, perdón, de imagen y de sonido esta es la carpeta image, en la que están los archivos de imagen, la carpeta audio en la que vamos a ponerlos de sonido y la carpeta components donde tenemos fondo que es la estrella, las estrellas que se mueven y la clase jugador este es nuestro proyecto hasta el momento, este es el aspecto, aquí están nuestros códigos index, index.js, el loader que carga las imágenes y los sonidos la clase principal, la clase game y la clase fondo, la clase estrella como se llama fondo el archivo, la clase se llama estrella y la clase jugador así que vamos a continuar y en este vídeo pues vamos a crear otro componente que va a ser el disparo, vamos a hacer que nuestra nave dispare y vamos a crear pues un módulo javascript llamado disparo al igual que hemos creado pues uno llamado jugador otro llamado fondo entonces, bueno, incluso voy a voy a copiar pegar la clase y así me apoyo en la clase entonces vale, llamamos class export class disparo la he copia pegado y la voy modificando entonces en disparo vamos a necesitar esta no esta tampoco feliz y vamos a necesitar precisamente porque el disparo se va a mover hacia arriba y vamos a darle pues una velocidad de 500 píxeles por segundo pongo menos porque es hacia arriba es decir, en este tipo de juegos el disparo va de abajo a arriba y tiene que ser negativo o bien negativo o bien pondríamos menos luego en da igual pero bueno, en principio lo voy a poner negativo y vamos a necesitar aquí otro static bueno, no sé si necesita pero bueno, voy a ponerlo que va a ser el número máximo de disparos este es el número máximo esta es la ráfaga podemos llamarlo ráfaga por ejemplo o sea, voy a comentar un poco es decir, más de bueno, en realidad serían 5 luego explico por qué pero bueno, esto es el máximo de la misma forma que si pusiésemos 1 o bueno, en este caso sería incluso 0 solamente dispararíamos 1 en los juegos originales de este tipo de principios de los 80 era debido a que había poca memoria o bueno para que no fuese el juego excesivamente fácil pues creo que solamente se disparaba de uno en uno de hecho y bueno, vamos a ir lo siguiente que necesitamos es el constructor que ya está creado aprovechando que lo copia pegado pasamos el contexto de ejecución y creamos el método create y en el método create aquí pues vamos a crear un grupo entonces no vamos a necesitar casi nada de esto de esto control es jugador aquí esto me lo cargo todo porque es bastante diferente eso sí voy a poner aquí disparo aquí que nos haga un console lock del disparo y el update tampoco se va a aparecer en nada así que así lo dejamos entonces en create para el disparo como son cuatro como son varios aquí vamos a aprender en vez de hacer un sprite digamos hasta ahora hemos aprendido a crear una imagen en este caso this add image y a crear digamos lo que es por ejemplo un sprite como era nuestra nave es decir imágenes image sprite ahora vamos con los grupos perdón cuando son disparos o enemigos cuando hay más de un sprite pues podemos crear un grupo o bien podemos crear sprites y luego añadir los sprites a los sprites a un grupo también pero bueno hay muchas formas de hacerlo la librería face se nos ofrece muchas posibilidades entonces vamos a hacer una que es this disparo en vez de ser un sprite que sería this related scene damos el contexto de ejecución y para crear un sprite con física vamos a crearlo con física siempre entonces añadiríamos sprite entonces aquí vamos a añadir add group también podríamos crear para tema de objetos estáticos como por ejemplo plataformas muros o cosas que no se muevan también existe la posibilidad de crear static group un grupo estático de elementos es decir elementos que les que les puede afectar la física pero que son estáticos que no se muevan digamos que no les afecte pues el chocar contra ellos entonces en este caso pues group simplemente añadimos esto va a ser un grupo esto lo explicaba para que veamos los diferentes tipos de objetos que podemos crear entonces creamos un grupo add group y he abierto llaves podríamos crearlo así tal cualizará los paréntesis y luego hacer digamos recurrir hay muchas formas y recurrir al método create pero bueno podemos crearlo la librería phaser nos ofrece la posibilidad de crearlo abrimos unas llaves a modo de objeto y creamos aquí el propio grupo entonces creamos un aquí este es el nombre el nombre del grupo digamos al que nos referiremos disparos veamos disparos y disparos entonces vamos a establecer aunque bueno esto como es el disparo digamos o sea lo que voy a hacer es un poco así como en otros códigos que he hecho en este canal según disparábamos creábamos el objeto aquí lo que vamos a hacer es crearlo por adelantados desde vamos a crear y en realidad no van a ser cuatro son cinco porque esto sería ahora explico por qué son cinco en vez de cuatro lo que hacemos es crear cinco disparos que es lo máximo entonces lo que hacemos cuando disparamos es a no ser que estén los cinco ocupados buscar un hueco para es decir coger un disparo es decir crear un disparo si se puede con un máximo de cinco es decir si tenemos cinco disparos en pantalla ya no creamos más entonces como que están creados con antelación que es lo que estamos haciendo y luego pues cogeremos uno digamos entonces le digo que x esto es la coordenada inicial y como inicialmente no hay disparos lo que no tiene que no tenemos que ver un disparo hasta que disparemos pues lo voy no es necesario pero bueno lo voy a sacar de la pantalla yo le digo a la x es menos 900 no le pongo ese número la y lo mismo prácticamente es igual es simplemente para sacarlo de la pantalla y luego el step aquí sería tampoco hace falta me lo voy a poner de 150 en 150 es decir creíamos cinco disparos separados por 150 no se van a ver porque están fuera de pantalla y porque también lo vamos a poner hasta que no disparemos no van a estar visibles porque tenemos muchos métodos para ocultarlos y lo que decía es esto el repeat este es el número de elementos del grupo menos uno ¿por qué? porque si ponemos repeat cuatro van a ser cinco porque repeat es el número de veces que se repite pero a partir de uno es decir si queremos cinco ponemos cuatro si queremos cuatro ponemos tres porque se repite tres veces entonces repeat vamos a poner el valor de aquí arriba que es disparo lo referimos cuando es un algo estático es uno un atributo de clase nos referimos a él con disparo y no con dis entonces disparo el número máximo de disparos vamos que como poner cuatro y con esto hemos creado un grupo de elementos un grupo de sprites un grupo de objetos entonces una vez creado que están fuera de pantalla y tal entonces ahora tenemos que porque por defecto si están activos es decir creamos un grupo y no nos interesa que esté activo porque hasta que no disparemos no queremos a pesar de que lo he sacado de la pantalla y que no se vería de todas formas pero bueno vamos a hacerlo bien entonces vamos a crear bueno de momento vamos a crear también no he explicado el disparo de momento vamos a utilizar estos dos simplemente es una pequeña son dos una especie de dos disparos láser o los hechos y un poco con el paint y simplemente es digamos un sprite de dos elementos entonces es un sprite y perdón y no sé si lo he puesto un disparo si aquí está entonces son estos de aquí vamos a referirnos a ellos como disparos y vamos a darles esta ruta que es el donde están ubicados y vemos que el ancho es de 64 por 65 es de 65 de alto 64 de ancho entonces el sprite que es un sprite mínimo de dos elementos es 65 de alto y 32 es decir son dos elementos y cuando es un sprite simplemente hacemos la división y así le indicamos a phaser cuántos elementos digamos hay en este caso pues como le hemos puesto que es un ancho de 32 pues ya sabe phaser que 32 por 2 pues armamos que hay dos elementos entonces vamos a utilizar ese gráfico porque vamos a crear lo que es la animación entonces tenemos el contexto el método create de animes entonces obviamente animes se refiere a las animaciones entonces vamos a crear unas animaciones muy básicas obviamente porque son muy cutre muy básico y aquí vamos a llamar a la animación que no es lo mismo que llamar a disparos tiene que coincidir que no lo he dicho precisamente vemos que se llama disparos que coincida con el nombre que hemos dado en el loader disparos es decir es el nombre al que nos referimos es el nombre que podemos poner el que queramos pero eso sí luego tenemos que referirnos a ello aquí la animación o la animación tiene otro nombre esto aquí nos referimos a la animación y lo voy a llamar disparos anim por ejemplo vale damosla aquí y vamos a darle unos frames esto resulta muy básico porque como solo son dos pues resulta un poco hacer todo esto es un poco rollo para solamente pero bueno así vemos cómo se hace si tuviésemos más animaciones entonces a frames que sé como se me indica vamos a indicarle que genere con lo que es la animación vamos generate frame numbers tenemos más métodos que este yo voy a utilizar este para que veamos y entonces con esto generamos la animación entonces le metemos los parámetros abrimos unas llaves y le decimos que bueno el primer parámetro es simplemente poner el disparo es decir no disparos anim que es la animación sino esto de aquí es decir estamos diciendo el gráfico es decir gráfico disparos y ahora sí que abrimos un objeto y le decimos frames que frames están involucrados solo tenemos dos así que simplemente 0 y 1 pero bueno esto sí pues esto resulta muy porque son muy poquitos aquí punto y coma que no me está chillando porque es coma entonces un objeto simplemente 0 y 1 porque 0 y 1 pues porque es muy básico solamente hay 0 y 1 pero si es una animación más aquí solamente los enemigos ya serían 3 pero si tenemos animaciones ya más complejas de muchos elementos puede haber incluso varias filas solo tenemos que introducir la división y simplemente pues he creado una animación es decir con el gráfico disparos con los frames 0 y 1 aunque luego lo que he hecho es añadir el método set tint para añadirles color pero bueno en principio es para que veamos un poco como se hace y entonces frame rate esto creo que es la velocidad de la animación a ponerle 15 esto es arbitrario podemos ampliarlo o reducirlo y repeat repeat es cuando queramos que algo se repite indefinidamente simplemente el valor menos 1 y con esto hemos creado la animación vale entonces ahora vamos a dar valores entonces para acceder a los hijos a los elementos de un grupo a los llamamos los hijos o lo que sea entonces this disparo podemos acceder mediante children entonces accederíamos a cada uno de los cuatro disparos o cinco también tenemos get children que sería prácticamente por lo mismo entonces y luego tenemos podemos utilizar javascript nativo y hacer un forage es decir para cada elemento hacemos un forage como si estuviésemos en javascript o si no también nos ofrece la posibilidad de disparo por ejemplo podemos utilizar children iterates es decir podemos hacer este otro método entonces sería lo mismo que esto sería lo mismo que si pusiésemos disparo get al menos efectos prácticos por lo que he visto get children for each a efectos prácticos esto es lo mismo a menos a mí me ha parecido lo mismo vamos a utilizar el iterate mismo entonces this disparo children iterate entonces al igual que un forage pues nada esperamos por ejemplo disp para llamarlo a cada uno y entonces ahora a cada disparo por separado le damos unos atributos aunque son para todos porque vemos es como un forage entonces deep disp set scale le damos una escala entonces el disparo voy a poner 0.5 porque resultan como demasiado gordos los dice entonces prefiero hacerlos más finos a modo de disparo láser y de alto lo dejamos en uno es decir le ponemos la mitad de ancho y de alto nos vale entonces disp aquí está el tema del set active esto ahora explico un poco false ¿por qué false? porque no queremos que aparte de que lo he sacado de pantalla pues acaso pero no queremos que se vea es decir hasta que no disparemos en el momento que disparemos el active será true y podemos emparamar con otro método set visible esto suele ir un poco de la mano porque si está inactivo tampoco queremos que se vea entonces podemos poner set active o set visible luego también tenemos más opciones esto sería lo mismo creo que poner el método que recurría al método disable body y pondríamos esto sería al revés sería true porque disables deshabilitar el body como su nombre indica y estos dos parámetros creo que sería lo mismo que poner active visible es decir podemos hacer cualquiera de estos lo voy a dejar comentado incluso para que utilicemos el que más rabia nos dé yo de momento voy a utilizar el set activo y el set visible entonces es decir sería lo mismo poner inactivo e invisible que disable body true true entonces otro método que le vamos a dar es así vamos a hemos creado una animación y para que la animación funcione tenemos que recurrir al método play de la animación entonces dis para cada uno de los disparos dis play método play y le dimos que ejecute mediante el método play la animación que es disparos anim es decir la animación no confundir con el gráfico que es el gráfico lo utilizamos en aquí del disparo y a la hora de generar la animación pero el nombre de la animación es disparos anim y queremos que ejecute disparos anim entonces esto hemos creado repasado un poco un grupo de disparos hemos creado la animación y le hemos dado la animación a cada uno de ellos y hemos ejecutado la animación todo esto lo hacemos por adelantado ya según lo creamos y en el momento que disparemos lo que cambia es que vamos a poner tanto el active como el visible a true para que es decir cuando disparemos simplemente ponemos a true y se ve el disparo pero está creado con antelación entonces otra cosa que vamos a hacer es una cadencia de disparo para que si dejamos pulsada la tecla salen demasiados disparos es decir la ráfaga de 4 se nos acabaría seguida saldrían los 4 casi superpuestos entonces vamos a hacer una cadencia esto lo creamos esto lo creo yo ahora un pequeñísimo objeto entonces cadencia disparo le ponemos 200 milisegundos y bandera 0 esto simplemente es para cada 200 milisegundos es decir aunque dejemos apretada la tecla de disparar el disparo va a salir cada 200 mili cada dos décimas es decir esto sirve para que no disparemos demasiado rápido y con esto pues tenemos creado el disparo vale entonces ahora el update vamos a ver que el update el disparo bueno hay una cosa que creo que se me ha olvidado hacer a ver en los demás elementos bueno en estrella creo que no pero en jugador en jugador creo que se me olvidó una cosilla que es vamos a hacer bueno no es necesario tampoco pero bueno vamos a hacer un método simplemente el método que es vamos a hacer un getter y vamos a dar disparo también vamos a hacer un getter disparo simplemente este método estos métodos getter nos devuelve el objeto es decir para digamos si estamos en game con el método get podemos obtener simplemente nos devuelve digamos el propio objeto sin más esto ya lo explicaré más adelante entonces el update vamos a dejarlo antes de que se me olvide y si nos vayan los disparos es decir los disparos en principio aparte de las colisiones si disparamos el disparo se pierde por arriba entonces si no hacemos nada el disparo va a salir de pantalla se va a perder por la esquina digamos se va a perder por arriba pero va a seguir en memoria entonces y no vamos a poder disparar más porque el disparo sigue activo entonces en el update vamos a decirle que cuando sea menor que cero que el disparo desaparezca entonces vamos a hacer un método disparo children iterative iteramos también como antes disp entonces sería como un for each que aquí ya le dio llaves llaves aquí disp entonces le decimos que if disp punto y la coordenada y menor que cero lo mayor menor si el disparo está ya fuera de la pantalla pues desactivalo entonces disp set active lo ponemos a false que es lo mismo que aquí arriba es decir que estará true porque ahora hemos disparado lo devolvemos a su estado de que no se vea set active y set visible false incluso voy a ponerle un set x incluso me gusta sacarlo de pantalla por si acaso y más es decir si el disparo se ha ido por arriba pues nada fuera disparo desactivamos que sería lo mismo que poner el disable body que comentaba aquí es decir es lo mismo que si hacíamos esto de aquí es decir lo mismo que si lo deshabilitamos eso como más rabia nos dé y bueno pues esto el update ya estaría vale set visible vale vale entonces ahora vamos a hacer nos falta digamos como el disparo no se ejecuta solo necesita ser disparado pues tenemos que ir a game y lo voy a hacer en game bueno de momento vamos a instanciarlo entonces vamos primero lo importamos bueno vamos a hacer una cosa voy a instanciarlo dis disparo porque lo creamos con antelación y lo instanciamos con antelación y luego cuando apretemos la tecla pues saldrá el disparo cuando instanciamos un objeto si vemos que no nos lo pone en verde es que algo va mal significa que no lo hemos importado por eso lo he hecho poco a propósito entonces hay que importar la clase disparo al igual que hemos importado jugador y estrella importamos from components disparo es el código este es en minúscula porque es el nombre del archivo y la clase otra cosa es la clase que es en mayúscula que es de color verde y vemos que ahora nos la ha puesto de color verde y es que ahora está todo correcto entonces primero de todo lo instanciamos ya nos hemos instanciado lo creamos vamos a disparo punto y update ahora vamos a crear el método entonces 10 disparos y vamos a añadir disparo disparo siempre generalmente pues siempre que tengamos un algo en el update pues ahí digamos que tenemos que llamarlo y ahora vamos a aquí mismo también si hacemos alguna cosilla más vamos a vamos a hacer el método de disparo lo vamos a hacer aquí en el main de momento o sea en el game y entonces se va a llamarlo inicia disparo entonces inicia disparo que como si no me indica es que pulsamos una tecla y disparamos entonces lo primero de todo pues detectar si hemos pulsado una tecla mediante dis jugador controles controles creo que es space creo que es así de memoria y es dado entonces si hemos pulsado la tecla disparo que por cierto claro jugador controles así sí porque hemos haber creado jugador estaba viendo si teníamos acceso a controles que no sé porque los controles los hemos creado en jugador pero creo que tenemos acceso porque tenemos jugador y dentro del jugador pues tenemos accedemos a controles entonces en entonces otra cosa que vamos a hacer es para no lo que hemos hecho de la bandera para la cadencia como segunda condición vamos a poner esto es un método para el que nos devuelve como si no me indica el tiempo actual es decir si el tiempo actual es es mayor que disparo cadencia disparo así porque cadencia pertenece a disparo que me estaba liando que estaba mirando controles porque controles pertenece a jugador pero cadencia pertenece a disparo entonces si dis disparo cadencia bandera esto es lo que hemos lo que he puesto aquí vamos que no haya para que para ver si han pasado estos 200 milisegundos para que no podamos disparar cada vez que pulsemos entonces ponemos esta condición perdón voy a poner un console lock para ver que todo va bien disparo entonces ahora para vamos vamos a ver un disparo y con solo de pero usted estaba pensando que igual lo voy a ejecutar para que veamos con este console lock si funciona entonces disparo disparo con solo disparo entonces como reiniciar esto disparo cadencia bandera entonces aquí ponemos disparo cadencia bandera es igual a dis time now más si esto es para el tema de la cadencia es decir aquí ya podríamos volver a disparar entonces vamos a ver si funciona porque ahora simplemente inicia disparo esto inicia disparo lo vamos a tener que llamar en el update estaba mirando a ver donde la llamamos aquí al principio dis inicia disparo todos los ratos en el activo vamos a llamar a esta función pero solo se va a ejecutar si pulsamos la tecla entonces vamos a ver si esto va marchando bien movemos la nave y disparamos el expulso el espacio y vemos en la consola que dispara vemos que funciona es decir está haciendo este console lock por lo tanto nos está indicando que todo va bien vamos a ver si funciona la cadencia si vemos que no dispara muy rápido vamos a poner una cadencia mayor para que lo veamos más claro lo que es esto vamos a ponerlo cada dos segundos esto sería una cadencia exagerada entonces pulso dejo pulsada y vemos que hasta que no pasan dos segundos no se dispara tengo todo el rato la tecla apretada esto sería una cadencia de dos segundos por eso le pongo la cadencia para que no disparemos más de la cuenta simplemente para que comprendamos para qué sirve este rollete que estoy haciendo y bueno ya vemos que tenemos el disparo de momento disparamos el único que hace es poner console lock disparo pero nos gustaría que hiciese algo más así que vamos a continuar entonces voy a crear una variable local que se llame buscar como se no me indica vamos a buscar un disparo que esté libre y bueno vamos a ponerla a force entonces le digo que creo buscar inicializo buscar entonces vamos a iterar disparo ahora voy a utilizar un for each para cambiar un poco para que veamos que podemos utilizar los dos métodos tanto iterate como for each entonces disparo get children for each vale for each voy a llamarlo en vez de element disp entonces vamos a ver entonces recorremos entonces un if vamos a buscar un disparo libre entonces le digo que si disp si el disparo no está activo es decir tenemos que encontrar uno que no esté activo entonces lo negamos con la asclamación si disparo active y es false voy a ponerle más condiciones y también disparo visible y lo de buscar es una especie de bandera por solo poco para que solo busque uno porque si no como estamos iterando todos los objetos aunque habrá mejores formas de hacerlo igual pero bueno yo pongo buscar que significa que para que lo hagan solamente una vez entonces si has encontrado un disparo vamos a poner buscar a true para que deje de buscar simplemente eso porque si no nos dispararía cuatro veces o cinco el número de objetos entonces simplemente si se ocupan estas tres condiciones es decir si disparo está inactivo recorremos los disparos si encontramos uno inactivo invisible y buscar todavía está false entonces correcto continuamos entonces lo primero de todo le digo que buscar lo pongo a true para que ya no siga buscando eso lo primero que no se nos olvide y ahora dis set active lo vamos a poner a true vamos a ponerlo invisible es a visible también es decir estamos poniendo lo visible y activo porque hemos encontrado un disparo libre de los cinco que podemos disparar hay uno libre entonces vamos a darle una coordenada a X porque recordemos que le habíamos dado en el grupo una problema a la menos 900 no nos interesa hay que darle una pantalla hay que darle una coordenada que es la posición X de nuestra nave es decir set X entonces le decimos que la posición X de disparos la posición X del jugador y este get que he puesto es simplemente porque este es el getter entonces para acceder a jugador tenemos que acceder con el getter entonces dis jugador get es decir la posición X del disparo le damos la posición X de la nave es decir el disparo sale de aquí de donde estamos disparando obviamente no queremos que salga de cualquier otro sitio queremos que salga de la nave vamos a pegar aquí y ahora vamos a darle una Y la coordenada del disparo va a ser la coordenada y vamos a darle al jugador get y pero no nos interesa que salga de encima de la nave no de no de la propia nave entonces bueno voy a dejarlo así luego lo corregimos para que veamos un poco y vamos a darle una velocidad y set velocity es decir le hemos dado primero la activamos le damos una X le damos una Y y una velocidad set velocity la velocidad Y porque el disparo se mueve en vertical y la velocidad y velocity le damos podríamos poner menos 500 o como está aquí puesta como método estático o sea como perdón como atributo estático le damos belly belly y como es estático tenemos que referirnos a ello como disparo que se pone en verde punto belly le damos una velocidad y le damos le damos un poquito medio transparentarlo un poquitín solo 0,9 y vamos si esto ya está ya vale y luego lo de la cadencia si pues con esto ya tendríamos nuestro disparo inicializado entonces vamos a ver si funciona todo esto que hemos hecho vale movemos la nave disparamos y hay un error get children no es una función me está diciendo que he metido la pata game 51 game 51 disparo get children ahora bueno disparo si es por el getter que he puesto a veces el getter me va a fastidiar más que otra cosa cuando le ponemos el get pues al igual que hemos tenido que poner el get para acceder a jugador también disparo que va a parecer muy redundante pero queda así digamos que disparo get get children vale ahora sí por eso me dice que no es una función porque tenemos que acceder si ponemos un getter nos obliga a utilizar el getter vale pulso el espacio y ahí sale un disparo entonces vemos que el disparo sale demasiado abajo que tampoco queda mal mal es como si la forma que tiene la nave bate como que sale de dentro y bueno pues disparamos entonces la ráfaga es solo puede haber cinco que bueno nos da para toda la voy a poner alguno menos para que veamos entonces otra cosa que vamos a hacer es lo que he comentado de que el disparo salga de encima voy a corregir esto un poco entonces vamos a poner que salga justo de encima de la nave entonces calcule algo así como más para que nos dé el número redondo jugador get y vamos a acceder al body del jugador body height y partido de dos lo dividí entre dos eso es para que salga más o menos de encima del jugador es decir accedemos a body height que es la altura del jugador la dividimos entre dos y que salga de ahí es decir estoy diciendo que salga de un poquito más arriba sin más y vamos a hacer otra cosa aquí sin disparo vamos a hacer una ráfaga de tres ponemos dos más uno pues serán tres entonces vamos a ver lo más claro esta limitación dejó apretado y salen tres es decir ráfagas de tres eso podemos ponerlo a nuestro gusto y bueno pues ya tenemos vamos a dejar aquí este vídeo ya tenemos un disparito ya en el método game hemos creado la función inicia disparo que lo que hace es en el grupo de disparos que hemos creado buscar uno que esté inactivo es decir si están los tres activos pues no no encuentra ninguno y hasta que no se acabe la ráfaga no no encuentra uno inactivo entonces la ráfaga se puede acabar precisamente si la i es menor que cero digamos que el disparo se pierde por arriba y lo ponemos lo ponemos inactivo porque claro imaginaos que por ejemplo ahora que se me ocurre vamos a comentar esto si no ponemos esto pasaría esto disparamos y no podemos seguir disparando ¿por qué? porque este método es el responsable de que desactivemos un disparo aunque no lo veamos en pantalla no quiere decir que no esté entonces simplemente si es mensilis.is y la coordenada ahí es menor que cero desactiva lo para que podamos digamos para que el disparo ya no cuente digamos entonces ahora ya pues y bueno dejo aquí este vídeo y en el siguiente pues ya empezaremos a crear nuestros enemigos porque ya tenemos una nave tenemos un bonito fondo solo faltan pues unos enemigos a los que disparar y eso ya pues será en el siguiente vídeo así que hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!